¿Qué onda amigos? El día de hoy estoy con este encalvao muy enojado, este calvo y pues el día de hoy la verdad es que no tengo batería en la cámara y pues estamos a punto de hacer uno de los mejores videos porque hoy es la venganza del muñeco asesino pero antes voy a ir aquí a casa de Jimmy, si no sabes aquí vive Jimmy, ¿quién es Jimmy? pues es el hijo de Michael y es su fiesta de cumpleaños, es el cumpleaños de Jimmy, hoy cumpleaños el pequeño Jimmy y vamos a pues ir a su fiesta aquí justamente aquí, está cerrado, hey Jimmy no me invitó, no sé por qué no me invitó pero me voy a infiltrar por atrás y es que eso pasa a veces, no, tú quieres ir a un evento, ir a una reunión y no te invitan y tú dices oye que calvo tan más ojete voy a entrar por aquí, oh que onda con Jimmy eh, hey Jimmy invítame a tu fiesta, este es un genio, ¿por qué no me invita a su fiesta? hey invítame bro, es porque no tengo cabello, es porque no tengo cabello que no me invita y es que a veces pasa, ¿no? recuerden chicos, no usar mucho shampoo, se quedan así está bien, me acabo de meter a casa de Jimmy por la ventana, aquí tiene esta mesa, ¿no? como que con comida para los invitados y ahora sí, a ver, a ver, aquí está la fiesta, aquí está la fiesta del joven Jimmy, véanlo, véanlo, véanlo estaba engañándome, ¿no? se puso en la compu para que yo pensara que no había ninguna fiesta oye, Lester, ¿qué te pasa perro? invítenme a la fiesta y pues yo estoy con este calvo, y a ver, ¿qué le dieron de regalo, eh? ¿qué le dieron? ¿un avión? ok, felicidades Jimmy, le dieron como un viaje, ¿no? o sea, no un avión le dieron un boleto de viaje, aquí le dieron una laptop, una nueva laptop ah, le dieron un refresco, oye, pues muchas felicidades ay, ya sé quién es este, ¿no? este es el que sale en unos videos estamos activos, papi, Mia Khalifa, lo que siento por ti es más grande que la Play 5 es ese y ahora sí, amigos, comienza nuestra aventura, vamos a buscar al muñeco maldito me voy a llevar este coche azul santo niño de atocha, eh, he llegado a esta nueva ubicación y si se dan cuenta, aquí está el coche y en la parte de acá tenemos la tienda, voy rápido a comprar algo ah, miren, aquí hay alguien tenemos que entrar a esta casa y las leyendas cuentan que aquí fue donde el muñeco maldito vivió donde el muñeco maldito existió donde el muñeco maldito está, güey o sea, aquí es donde, vean, hay una mancha de sangre y es que esto es algo que mortifica, ¿no? pues mortifica a cualquier individuo mortifica a cualquier persona estar en esta zona y sobre todo huele mal huele mal este lugar, lo admito, eh lo admito, huele muy mal esta zona pero, pues no pasa nada lo bueno es que es un video, ustedes no pueden oler vamos a entrar y vean, vean vean, vean el muñeco es el muñeco maldito es el muñeco ay, lo tocas, lo tocas y vean donde apareces, eh apareces en medio del bosque está bien, esto está bien perturbador apareces en medio del bosque y aquí llega esta señora, a ver está esta señora aquí gusten verla, colega ok, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? se hace de noche y llegamos a esta zona que huele a puro crack vamos a bajar por aquí y no hay nada, eh no hay nada a ver, tranquilos, tranquilos huele mal, eh huele mal esta zona vamos a bajar por la escalera y tales muchos de ustedes digan oye, bro, ¿qué onda contigo? siempre dices que huele mal y no, no siempre solo a veces pero sí pues este lugar está raro me siento observado me siento observado debe de haber alguien aquí y es la venganza del muñeco maldito o sea, en el último video se nos apareció y se me trabó el juego, ¿no? y ahora está pasando todo esto si no viste el último video pues velo te lo dejo ahí abajo en los comentarios en la descripción ¡ah, qué es esto, qué es esto, qué es esto! ¿qué es esto? un perro, un perro, un perro, un perro apareció aquí un perro creo que era un perro a ver, déjenme volteo mírenlo, mírenlo ¿qué está pasando? son perros son perros bomba santo niño de atocha esto ya se puso acá bien bombastic bien fantastic déjenle disparo aquí a la bomba ok, ok man, 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 man les dije le estoy dando en la pura bomba porque está saliendo le fue... ok, no tiene sentido vámonos de aquí yo soy bombastic yo soy fantastics ok, vamos hacia arriba vamos a... ¡miren, miren el muñeco maldito! ¡ahí está, ahí está el muñeco! ¿qué puedo? ¿qué es el muñeco? ¿sí lo vieron? ¡ay, se traba! se traba, qué maldito se cerró el juego déjenlo, vuelvo a abrir estoy aquí regresando donde se trabó el juego y aquí en las escaleras está el muñeco maldito y se traba, ¿no? cuando apareció velo, velo, velo no lo había visto pero las escaleras lo puedes encontrar y como que te está ahí viendo, observando es su venganza, ¿no? es su venganza por irlo a molestar al parque toma, perro toma, 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 toma ok, ok, no funciona regresa los perros a ver, ahí está tal vez si le lanzo algo para explotarlo ok, casi lo tumbo casi lo tumbo saben que me voy de aquí me voy de aquí tal vez tengo que correr la verdad no sé qué tengo que hacer pero pues así se llama esto la venganza del muñeco maldito aquí, aquí, aquí aquí vienen más aquí vienen más tranqui, tranqui, tranqui ahí tranquilo, ahí tranquilo justo en verlo, colega justo en verlo, colega ¿quién es este? ¿quién es ese? ahí hay un enfermo ahí hay un loco vean, está subiendo ahí alguien vamos a las escaleras está bien, está bien ¿quién es este? y se cae, se lanza es este bro, eh tiene un lanzallamas eh, tiene un lanzallamas está bien, ya llega aquí llega aquí donde está este como con un lanzallamas vean, eh tenía como carita de niño es un pequeño joven a ver es un conejo como un señor de esos raros ay, qué onda qué onda tranquilo, hermano a mí me respetas a mí me respetas oye, vámonos de aquí qué fea escena, ¿no? o sea, llegas aquí con un señor vestido de conejo comienza a hacerse de día estoy aquí con este encarado pelonazo estamos activos, papi y vamos a bajar acá a ver, llegaron los bomberos ah, vean, vean, vean ahí es a donde tengo que ir ajá eso es correcto, eh tengo que llegar a esa puerta y adentro de esta fábrica vamos a investigar el ominoso el horroroso asunto del muñeco maldito lo que poca gente sabe es que en esta fábrica es donde hicieron al muñeco maldito por eso es donde estamos ahorita o sea, aquí es donde lo crearon vean, vean, vean no me veas, eh no me voltees a ver ahí está o sea, piensa que no lo veo ay, que onda, que onda que me hizo, eh que me hizo, me jaló los pies qué pasa, güey espérate qué agresivo, ¿no? y la verdad es que hoy estoy a toda hostia hoy estoy a todo gas a ver, espérame déjenme, voy a bajar por acá y sobre todo deja tu me gusta si quieres más entré, entré, entré entré por la puerta entré, ahora sí miren, miren aquí te recibe te recibe el muñeco maldito y la señora la señora que vimos en el bosque ¿quién es? creo que es su mamá o es la que lo creó la verdad no sé o sea, esto está muy raro díganme sus teorías ok, cuidado, cuidado, cuidado aquí huele a pañal ok, tranquilos, tranquilos le voy a disparar no, 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 no no me mates, no me mates hermano tengo familia tal vez tú simplemente ves a un pelón encarado pero no, o sea hay una familia hay una vida detrás a ver, tranquilo perro tranquilo apestosín vámonos, irnos por acá le voy a hacer una pequeña finta y me voy a agachar aquí cambio la escopeta señores ok, no eso no sirvió según yo comentando super padre el video pero no ya le saqué la correta ok, le di a la señora le di a la señora si te fijas bien van pegados vean, está pegado con la señora no entiendo por qué pero están como pegados ¿no? es su hermana gemela o no sé vamos a seguir avanzando vean, aquí está la siguiente parte vamos a entrar ay, te recibe te recibe con un pequeño regalo un obsequio ¿cuál es este, bro? ¡ah, qué onda! ¡ay, me apuñalan, eh! me mandó unos cholitos ¡ah, qué inteligente! te da un obsequio te doy un obsequio te doy un obsequio y no te apuñalo eso es lo que llaman en los bajos mundos la carnada, ¿no? o sea, te ponen una carnada para que te apuñalen este me quiere apuñalar, eh véanlo y me quería dar como un regalo ¿no? pero era una trampa a ver, déjenlo ¿qué es esto? esto está bien cagado ven esto, o sea chequen, ¿es? aquí hay un regalo ¿qué es esto? nunca lo había visto a ver, dámelo entrégamelo, güey entrégame mi regalo de navidad voy a patear al muñeco maldito lo voy a echar al océano para que nunca vuelva a salir de ahí, de las profundidades y es que vean la cara, ¿no? o sea, tú simplemente lo ves y dices oye, qué feo acabo de ponerme esta metralleta que si no me equivoco es francesa esta la usaban en Francia no sé por qué dije eso pero fue épico fue épico ay, vean cómo me intenta apuñalar pero algo lo detiene me doy una marometa y lo acabo y como les comentaba o sea, ya sé que tal vez ustedes dicen oigan, no, no es cierto no es de Francia sí, esta arma es francesa desarrollada en Francia y así hay que bajar la pelomito, eh ahora sí, ya dejémonos de tonterías esto es algo serio y ahora sí gusto en verlo, colega gusto en verlo, colega gusto en verlo, colega oh, lo tomé, lo tomé lo logré lo logré ahí va, ahí va, ahí va ahí va me quería dar un regalo yo te voy a dar un regalo, bro ahí viene, ahí viene le voy a dar yo un regalito ¿quieres un regalo? ahí te voy ahí le va su regalo y feliz navidad, bro y feliz januca o como le digan ok, ok qué onda feliz janukita, ¿no? feliz día de muertos, bro ah, ok, ok sobrevivió a eso y vean cómo cómo se queda alterado véanlo, véanlo por favor esto está desagradable es el muñeco maldito es el muñeco terrorífico, güey papá papá es que eroso aunque no seas hijos de putas hola, aquí a pura caca, cabrón dejen marco a mi mejor amigo entrégame mi regalo entrégame mi regalo entrégame mi regalo chata me acabo de transformar en el muñeco maldito chequen, sale error al guardar la gradación y es porque traigo al muñeco maldito, creo vean, aquí está este como objeto este es uno de los objetos más raros de GTA o sea, neta este es definitivamente uno de los objetos más raros de GTA dale like o sea, este objeto está maldito si no le das like te va a pasar algo malo, bro y saben qué voy rápido a fiesta de Jimmy con el muñeco maldito para concluir esta historia ahora sí a ver, voy a entrar a casa de Jimmy está cerrado no, está aquí abierto y... ¿qué pasó? vean esto es lo que pasa cuando juegas con el muñeco maldito todo a tu alrededor es destrucción sí, vean o sea, se destruyó la fiesta está llena de fuego vean, ahí está Jimmy qué horrible escena saben que voy a cerrar aquí el juego, amigos y pues nunca jueguen con este personaje o sea, no lo instalen no lo usen no nada lo voy a dejar hasta aquí vean, Michael y sale la foto no, yo ya voy a cerrarlo salir del juego hasta aquí voy a dejar este video espero que te haya gustado recuerda en la parte de abajo dejar tu me gusta y suscríbete para más videos y ahora sí ya me voy adiós estamos activos, papi y suscríbete y suscríbete ¡Suscríbete!